¡Hola amigos! ¿Cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Paola de My Makeup Obsession y el día de hoy les traigo un video muy especial ya que les voy a hacer un unboxing de productos que me mandó Sermat Internacional. Así que bueno, les voy a ir enseñando conforme les voy sacando de la bolsita. Y bueno, pues comencemos. El primer producto que les voy a enseñar son estas sombras que vienen en un paquete doradito. La verdad está muy muy bonito este paquete. Y por dentro vienen estas sombras que la verdad tienen colores súper bonitos y súper pigmentados. Como pueden ver estoy utilizando este color café para marcar mi cuenca y después difuminarla bastante bien. Ahora apliqué este tono vainilla en el arco de las cejas para darle un poquito de luz a esta parte. Ahora con este aplicador voy a tomar esta sombra en tono rosita. La verdad lo que me encantó de estas sombras es que pigmentan bastante, bastante bien. Me encantó que el rosa fue bastante intenso y no fue clarito como suelen ser muchísimas sombras. Ahora voy a tomar este color cafecito pero más claro para hacer una transición entre la cuenca y el color rosa. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte que es el delineador de Betty Book. A ver si lo pueden ver es este delineador. La verdad lo que me encantó es que tiene una punta fina que nos facilita hacer los delineados. Y no tenemos que batallar con la colita. En este momento vamos a pasar a ponernos la máscara de pestañas. En este caso yo tengo la Drama Queen. Esta tiene una brocha así como que pandeadita. Está bastante bien aunque honestamente me costó un poco de trabajo aplicarla porque no estaba acostumbrada. Pero una vez que le agarré la maña la verdad es que me gustó bastante como me dejó las pestañas. Las dejó bastante, bastante bien. También me enviaron este ruborcito que viene en polvo. Van a ver, sale por aquí. Viene hacia un aplicador. Aquí viene en polvo. Y si lo aplicamos lo va depositando. La verdad me gustó bastante. Aparte de tener un muy bonito color en coral. La verdad también me gustó mucho que tiene cierto brillo. Y parece que nos da ese glow de iluminador. Así que pues dos en uno. Como pueden ver lo agito, lo aplico contra mis mejillas. Y va dejando ese color tan hermoso con este brillo que lo caracteriza. Y al final a mí me gusta pasar un poquito una brochita para esparcirlo un poquito mejor. Ahora voy a pasar a aplicarme esta cera de cejas. Para que la vean. Esta nos ayuda a fijar bien nuestros cabellitos de las cejas. Para que no se vean todos perdidos por ahí. Y lo primero que voy a hacer es aplicar sombra sobre mi ceja. Ya saben como siempre comenzando por el arco, yéndonos a la colita y terminando por el inicio de la misma. Y después aplicando esta cera fijadora sobre toda mi ceja para fijar estos cabellitos. Y lo que más me gusta de este producto es que las fija pero no de una manera tiesa o dura. Sino que las fija suavemente pero haciendo que no se muevan en todo el día. También me enviaron un labial que por ahora no tengo pero les voy a poner una fotito por aquí. Porque fue el que utilicé el día de hoy y lo tengo por mi bolsa o por algún lado. Pero ustedes saben que yo sufro bastante de resequedad en los labios. Y esta era de larga duración y pensé, oh Dios voy a tener que hidratar mis labios. Pero por cuestiones de tiempo la verdad no hidraté mis labios y me lo apliqué directo. Y ya estaba lista para sufrir. Pero me llevé una gran sorpresa. La verdad no resecaron para nada mis labios. El color se mantuvo. Si se redujo un poco porque comí y todo esto. Pero la verdad es que me duró bastante. No lastimó para nada mis labios. Así que si tú tienes un problema de labios sensibles. Este labial puede ser para ti. Y bueno, a mí me mandaron este perfume que se llama Biffon Feelings. Biffon, la verdad no sé exactamente cuál es su nombre. Pero lo que me gusta mucho es el olor. Es dulcecito pero fresco. Entonces la verdad está muy padre porque es de bolsillo. Y puedo llevarlo conmigo a todas partes. Saliendo del gimnasio, yendo para cualquier cita importante. Así que bueno, se los recomiendo muchísimo. Me gustó bastante, bastante. Y también me mandaron este de Betty Boop. Les voy a enseñar que viene en su cajita. Y aquí se abre. Y aquí está el perfume. Y este perfumito, aquí está la botellita. La verdad me gustó bastante. Huele muy rico. También es dulcecito. Pero estos perfumes son los que me gustan. Dulces pero frescos. Así que bueno, este también me gustó bastante. Y bueno, ¿qué les puedo decir? La verdad, todos estos productos me gustaron bastante. Se me hicieron muy muy buenos. Me sorprendió la pigmentación increíble de las sombras. Y más aún, la definición tan buena que tiene el delineador para hacer perfectas colitas. Me encantó. La verdad, la máscara de pestañas también es increíble. Hay que agarrarle un poquito a la maña. Pero una vez que le agarras la maña, la verdad es que está muy muy fácil de aplicarlo. La verdad, bueno, ¿qué les digo? Todos los productos son increíbles. Estoy muy muy agradecida con Cermat Internacional por haberme enviado todo este regalo. La verdad, estoy muy contenta, muy contenta con los productos. Y bueno, a ustedes obviamente los invito a que prueben estos productos. De entrada, les puedo recomendar al 100% todo lo que me mandaron. Está increíble. Así que bueno, si quieren saber dónde contactarlos, aquí abajo les voy a dejar su página. Para que los puedan contactar y puedan adquirir cualquiera de estos productos. Y pues bueno, si te gustó este review, por favor déjame manita arriba. Comparte con tus amigos este video. Y suscríbete a mi canal para no perderte ninguno de los próximos videos. Si este video no te gustó, también suscríbete. Pues nunca sabes si te va a gustar el que viene. Así que te espero por acá en mi canal. Tampoco te olvides de seguirme en todas mis redes sociales. En las que me encuentras como MyMakeupObsession. Y pues nada, nos vemos en un próximo video. Les mando muchísimos besitos. Y pues nada, nos vemos el juevesito. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!